Soy Mercil... Buenas noches, soy Mercil Slam, este es un nuevo video en Papadona Tenía Togón, donde vamos a desbloquear todos los topics del evento de Navidad, que a ustedes les fascina mucho, y además, estos son los ingredientes que les voy a mostrar ahora, mira, mira aquí, este, creo que este es el nuevo, no, no estoy seguro, pero hay que tener que ver cuál es el nuevo, ya voy a avanzar. Ah, vale, el, 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 el drizzly de Santa Koki, vale, desbloqueé todos los topics que es en este día, día 39, yo 39 días trabajando, bueno, no sé cuántos días tienen estos juegos, porque, si, si juegas a todos los elementos son un año, hay, más stickers, solo 3 personas, no, 4, es que, es muy difícil conseguir los stickers, ese es el tema, me falta un icing, de, eso que costan, eso que costan para, hacer formas de rosquilla, ahí estoy cocinando, además, el, eh, además, no, no, no sé qué decir, pero la idea, el hecho de que tengo, todavía no he subido TikTok, ni día, porque no tenía tiempo, por el hecho de que estaba flojeando, bueno, estaba jugando al teléfono, escuchando música, siempre, por eso, no he hecho ningún TikTok, pero se me ocurrirá algo que pueda, se incurrirá un TikTok mejor, para que puedan, para que pueda hacerlo y verlo, ya, que el TikTok que tengo más, que es el más popular aquí en mi, en YouTube, en mi canal, es el del TikTok del, del Yeshua Kuniman, ese es el tema, y a ver si seré capaz de hacer otro TikTok, ya que no he hecho ninguno desde hace unas, algunas semanas, ya, ya, el gran cuanita se bloquea más de estos feelings, y tengo que amasar mucho, ese es el problema que tengo, ya, quién es, el Santa Claus, este es el más difícil, porque te pide muchas cosas, tres rosquillas, es que es cliente, estrella de plata, no, que tonto, que me pongo nervioso, porque me pide muchas cosas, ya, apuérate, apuérate, ya, la seco con sentación, si no voy a poner nervioso, lo prometo, ya esto, a ver, ¿cuánto? 95%? ay, que no, no tengo, si, 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 no tengo que darle a los bordes, bueno, los bordes si les doy, ah, tenés que echarle entera, tenés que echarle la chispa y el drible entero a la rosquilla, porque si no, no se la, la cualidad de porcentaje no es 100%, ay, no estoy pasiéndolo mucho, no se poco, pero igual, me irá, me irá bien a la próxima, ya que el próximo evento en este juego es el año nuevo, o el, el próximo evento creo que es año nuevo, o el acción de glacia, no, el acción de glacia era antes del, eso fue el, el evento anterior de navidad, si, ya que navidad se celebra el 25 de diciembre y después viene año nuevo, ya que es Alan, hay más de esto, no, no pasó nada malo, es que me estoy poniendo nervioso, estoy haciendo todo lento, ese es el problema, ya esto, chocolate, pastel, ah, esto, me pide lo mismo, y este es el mismo orden, ya los copos de nieve, si se pueden comer, es que cuando nieva, le caen a la lengua, porque los, 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 los humanos, los niños, adultos, adolescentes, ancianos, hable, saca la lengua, y le cae un copo de nieve, en la lengua, o en la mano, ya que se pueden comer, no, es poco, lógico, ya el drizzly de, este, este, este bastón de caramelo, es muy popular, ya que hay video en youtube, donde usan este, este, este producto, este consumible, muy, siempre, bueno, no lo he visto, no lo he visto, pero la idea es muy popular, es chocolate, si es chocolate, ya la del medio, es, la que tiene un hoyo, agujero de gusano, ah, por cierto, vi video en youtube, donde, hace una semana, o hace dos semanas, salieron los nuevos capítulos, de Dark Decision, del capítulo 4, que el primero, está basado en, en, el primero, está basado, en, como se dice, ya, el primero está basado, en las, en un hospital, de unas enfermeras, que atacan a sus víctimas, con una guillotina, ya que Malak, está creando unos monstruos, y además, son enfermeras, y había un boss fight, donde te peleabas, con la enfermera, que la, la que son del cuerpo, la que son de extrema delgadez, atacan con guillotina, con vacunas gigantes, y la, y una que es de, de, de mucho peso, que, del cuerpo, ya que el cuerpo es muy ancho, de, que está gorda, sin ofender, ataca, tiene dos cielos eléctricas a la mano, y avanza con una, con una especie de, esas máquinas que avanzáis solas, que necesitáis equilibrio, y el boss fight, era encima de unas ambulancias pequeñas, y ya, el otro capítulo, era el Jojo y Gang, que es una especie de, de, de estudio, donde se realiza, al ser animada, de animatrónicos extraños, animatrónicos extraños, que son de un conejo, un, un pollo, y un, y un cerdo, además, vi un video de los cutcines, de las escenas, de las escenas, de las cinemáticas, y era muy, muy bueno, ya que en realidad, la escena de, mala contra, mala contra Pierce, era algo, era muy bueno, en realidad, no pude mencionarlo, ya que, ya que era inmortal, por lo visto, y aparecian todos los monstruos, y cuando se fueron, los dejaron vivir, se fueron, los dejaron vivir, y apareció el nuevo capítulo, donde aparecía, mamá oso, mamá ver, si, es el nuevo capítulo, que, son del capítulo 4, luego de eso, cuando, había una escena, había una escena, de, una cinemática, en el capítulo, de la mamá oso, había una cinemática, donde los osos, que son los hijos, de la mamá, ya que ella se puede reproducir, porque son, están dentro de su estómago, en realidad, se, 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 capturaron al, al, al mostal, y luego se lo llevaron, para adentro, luego apareció, una especie de luz azul, que, una, una especie de pelotita azul, que, causó cortos circunstan, los ositos, los, los mató, y luego, ayudó al, al, al mostal a escapar, pero de acuerdo, es, tener que seleccionar, las gemas rápido, y estaba, la, la luz, la luz azul extraña, conversando con Malak, que no sé, por qué está de su lado, pero si él es malo, si al final, había una cinemática, donde, esa pelotita azul, le ayudó al mostal a escapar, ya que, ya que la pelotita azul, se llama Beers, que en realidad, ayudó al mostal a escapar, en, en la final, de derrotar al jefe, que había un boss fight, contra Mama Oso, y al derrotarlo, y al, y al escapar, eh, solamente, se había escapado, bueno, no sé si hablar más capítulos, en, en ese juego, ya que, ya que, salieron tres capítulos, en esta semana, ya que se habían demorado mucho, en hacer, desarrollar los capítulos, el capítulo 4, que es del, el, el Georgie Gang, el, el Georgie Gang, ah, lo demás no me acuerdo, el Georgie Gang, Mamá Oso, y de las enfermeras locas, a ver, que era, azúcar, y por cierto, como ya, eh, soy suscriptor del youtuber, Kate, que es un youtuber, que soy video de juegos de terror, y de finance affairs, que, me suscribió a su canal, hace cuatro años, o hace tres años, no sé cuánto, pero me di cuenta, que ese youtuber, era tan especial, porque su talento, su talento, era traducir el inglés a español, que, como no, como los juegos de finance affairs, siempre en inglés, y yo no entendía, de qué, de qué se trataba el juego, justo lo entendí, porque como que, jugaba esos juegos de finance affairs, hace tiempo, ahora me sé la historia, y, y su significado, también jugaba los fan games, de finance affairs, como babynames chicos, con todo el modo clásico, el dogme davis, eeeh, flabbera chips, y otros juegos, bueno, no sé cuál, no me acuerdo, de memoria los nombres, pero de acuerdo a eso, como me sale historia, ahora puedo ver su, veo su canal siempre, además le queda poco, me queda menos, para que llegue a los un millón, de suscriptores, porque esa vuelta, tan popular, había videos populares, que, los videos que tiene más populares, son de los, de Joe Christian Story Mode, porque ese juego era muy popular, porque la cinemática era en 3D, sin el meatón era en 3D, por lo visto, y además, como el, subió los, Kate subió video, del juego, Dark Decision, pero está actualizado, del 2, una actualización, del 2021, había nuevos boss fights, escenas, nuevas escenas, y nuevas cosas, que nunca nadie había, había descubierto, en este año, y además, en los otros capítulos, había jugado, el de los monos, el de los monos posteros, Agatha, de la escuela, los hombres elegantes, las estatas doradas, los patos, y de la, y de los payasos, y lo que le falta, son del, del, de las efemeras, el Joji Gang, y la Mama Oso, que de acuerdo a eso, no conoce esos capítulos, pero los conocerá, y además, hay nuevas habilidades, hay nuevos poderes, que no conoce, pero en realidad, ya lo conoció uno, que eso fue en el capítulo 4, cuando jugaba el capítulo, de los payasos, y bueno, chicos, esto ha sido todo, del Papa de una Trinidad to go, del evento de navidad, todos los topics, e ingredientes, de este evento, y espero que se ha encantado, denle like, suscríbanse a mi canal, que es gratis, que tienen que, tienen que tener su propia cuenta, para, para tener, bueno, todos lo saben, pero, es por la curiosidad, y esto ha sido todo, espero que se ha encantado, y no veo el procedimiento, adiós, hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!